¿Qué hicieron creer que estábamos perdidos? Que nada es puro y todo es material Hay que triunfar con la hipocresía En un camino oscuro y sin piedad Pero a nosotros no perdimos la ilusión No tenemos prejuicio ni vergüenza No queremos ayuda ni promesas Deseamos hijos en brazos de sus madres Ahora nos importa todo Somos sensibles y solidarios Tal vez un día podrías entenderte Que alguien ha muerto por vos Nunca vi una lágrima en tu rostro Y no clausures el acceso de los sueños No vamos a engañar desde nuestro ego No vamos a importar discursos ni profetas Y sacaremos a los insensibles Queremos hijos en brazos de sus madres Ahora nos importa todo Ahora nos importa todo Somos sensibles y solidarios Somos sensibles y solidarios Somos sensibles y solidarios Somos sensibles y solidarios Ahora nos importa todo Somos sensibles y solidarios